La vida es como un ego, la vida es como un ego, la vida es como un ego, ego La vida es como un ego, lo que da es tu reflejo Lo que hiciste se regresa, porque el karma no está lejos Si, si, si mamá, tú tenías razón cuando me lo dijiste que venden la fama Y que en esta vida hay que tener bien claro lo que es importante Que sin tu gente tenerlo todo no será suficiente Y ahora lo sé Así, y cuando te llegas aquí y todo se me prende en mí Me hablas y me pones mal, dices, dices, dame el plan Acércate un poquito más y dime de qué eres capaz Y dale que te sigo a ti Yo, yo, yo te sigo a ti Como una iguana, te busco la noche Te busco la noche Te busco la noche Que no puedo escuchar A mí me toca a bailar A mí me toca a bailar